Teocaltiche, Jalisco Al menos tres sujetos fueron detenidos, tras registrarse una agresión armada en contra de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el municipio de Teocaltiche, colindante con el estado de Zacatecas. Luego de los constantes hechos que se registran en la zona limítrofe entre los estados de Jalisco y Zacatecas, la presencia de las fuerzas del estado aumentaron, por lo que se logró la captura de tres sujetos que agredieron a balazos a los soldados. Los detenidos fueron identificados como Jesús T., Francisco S. y Jesús V., quienes fueron detenidos tras abrir fuego contra elementos de la Sedena, cuando circulaban por las inmediaciones del poblado denominado como Ostotán, cercano a los límites con Zacatecas. Tras repeler la agresión, se logró asegurar un arsenal, consistente en cinco armas largas, un fusil Barret, una ametralladora, 68 cargadores, una cinta con 92 cartuchos y 1.420 cartuchos útiles de diversos calibres. Los tres detenidos y todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público. Los tres detenidos y todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público.